El Festival de la Linterna marca el final de la celebración del Año Nuevo Chino que dura 15 días. El festival se celebra la noche de la primera luna llena del Año Nuevo Lunar. Los participantes soltaron decenas de linternas de papel en el cielo nocturno el martes por la noche. La gente suele escribir sus deseos en las linternas. Los visitantes tuvieron que usar mascarillas debido a las restricciones por la pandemia, pero la mayoría no pareció preocuparse por la reunión. Un estudiante paraguaya dijo que esta fue la primera vez que asiste al festival y afirmó que fue una experiencia emocionante.